Este fin de semana comenzó la recta final de cara a las municipales 2016. Se trata del inicio de la campaña propiamente tal, aunque en la práctica los candidatos comienzan a darse a conocer a la ciudadanía desde mucho antes, pues mientras el llamado no sea explícitamente a votar, no infringen ningún reglamento. Salimos a las calles a preguntar qué tan posicionada está en la gente la imagen de los candidatos y candidatas a la alcaldía de Calama. Pero no me interesan ellos, no, 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 no los conozco. ¿Usted conoce a alguno de los candidatos que van a la alcaldía este año? Sí, a Largusto conozco ya, a Largusto conozco ya. Por lo que he escuchado no me acuerdo de ninguno, lo único que sé que está resputulando es el de Amblasque. Hay una señora menos apellido Araya, pero no, nada más que eso. Sí, lo ubico a todos, pero no los conozco, lo he visto en las tele, en las fotos. ¿Y encuentro alguna propuesta interesante? Ninguna, ninguna interesante de ellos. No estoy ni ahí con la política. ¿Ya? ¿Y por qué no está ni ahí? No, con todo lo que ha pasado ya. ¿Ya? ¿Desencantado total? No, totalmente, no estoy ni ahí. El alcalde, el que está nomás, pues el alcalde Esteban Velázquez y el Daniel Augusto. Y ellos nomás, no conozco a ninguno de los otros. Desconocimiento y desencanto es la tónica de los votantes calameños. Actitud que responde, de acuerdo a sus opiniones, al descontento que hay por diversas situaciones que afectan a la ciudad. Parados, sin pega, estamos hace cuánto. Somos todos mineros, trabajamos en la minería, pero no hay nada. Al contrario, las empresas están echando, están reduciendo personal, todo como lo hace Codelco, lo mismo. Díganme, ¿cuánto va a salir este paseo? ¿Cuántos millones hay invertidos ahí? ¿Qué progreso hay? Ninguno. En vez de ir para adelante, nos estamos yendo para atrás. No hay ningún candidato que diga, esto es por nuestra ciudad, esto es por mi gente que vive acá. Lo único que se preocupa en ellos es de llenarse los bolsillos con plata. Porque dijéramos, hicieran algo bueno por nuestra ciudad. Miren, las calles, yo de mi bolsillo he pagado tres veces, he cambiado los motivadores de mi auto. Por todo el problema de las calles, el problema de las avenidas. La avenida Balmaceda, ¿cuántos meses lleva allá? Y la cuestión sigue prácticamente igual. Uy, le faltan hartas cosas, entretenimiento, no sé, para poder salir con la familia. Porque está el parque en Loa, pero uno va y no tiene nada de atractivo. Acá falta mucho, por ejemplo, lo que es el aseo en la ciudad, la ciudad es muy sucia. Muchos papeles por todos lados, eso deberían de preocuparse más de eso. De tener gente que limpie las calles, inculcarle eso a la gente. Sin embargo, no todos son descargos. Los votantes también proponen algunas ideas para mejorar su ciudad. Casas, para los comités. Y que den oportunidad, por ejemplo, yo no puedo mostrar a casa porque tengo dicón. Ya, hace rato que tengo dicón. Pero también que vean el historial de cuánto uno ha rendado. Yo llevo siete años rendando. Yo creo que la seguridad ciudadana, porque hay mucha delincuencia. Que pongan manos duras con la delincuencia. O sea, que las cosas ya queden más para Calama, las ganas sean para Calama, no para afuera. Que es lo principal, que ellos luchen por eso, en realidad. La ciudadanía ya expresó su opinión. A tomar apuntes candidatos a la alcaldía de Calama, porque al parecer las tareas no son pocas. Gracias.